Y seguimos con Más Expo Activa Naciones, estamos aquí prácticamente en el centro de la muestra, estamos con Luis, el titular de la empresa Mari, sin duda, bueno, con días por delante, con mucha expectativa de lo que puede ser el público y un poco la respuesta y oferta particular de esta firma para los productores, ¿no? Sin duda que sí, estamos acá en la 19ª Expo Activa, una cita obligada para todo el productor uruguayo que hoy por hoy demanda cada vez más tecnología y la manera de crecer es puertas adentro del establecimiento, eso se crece invirtiendo en tecnología, invirtiendo en genética y bueno, hoy por hoy el productor que viene a Expo Activa se encuentra desde toda la línea de maquinaria, la línea de insumos, tanto los proveedores financieros, o sea que es una muestra que nos sorprende año a año creciendo cada vez más, muy completa. Bueno, sin duda que Mari ya viene, no es la primera vez que está presente justamente en el marco de esta exposición y habrá también novedades y diversos productos o ofertas y beneficios para los productores que puedan acercarse aquí un poco a esta estanda. Bueno, estamos con la tradicional línea de mixers horizontales y verticales, uno de ellos el M85 vertical, los productores los van a poder ver en acción a las 10 de la mañana, jueves, viernes y sábado. Tenemos la línea de cargadores frontales, con la particularidad de que son los que levantan más en el mercado y se pueden adaptar a cualquier modelo de tractor, a su vez van a poder apreciar el distribuidor de estiércol sólido, una máquina de última generación que se lanzó en el séptimo encuentro Mari el pasado 28 de febrero, una máquina que viene equipada con tecnología de primer mundo, que es doble propósito, sirve para distribuir estiércol sólido o para ensilar, y a su vez van a poder apreciar los productores la clásica línea que tenía Mari, que hace tres años se había dejado de fabricar, lo que es todo lo referente a zorras de campo, transportadores de rollo, vagones con descarga lateral, distribuidores de forraje con volcadora, o sea que venimos con una amplia gama de productos, con una financiación especial por Banco Santander o Banco República, los productores remitentes a Conaprole pueden adquirirlo en prolesa, en 12 cuotas, a su vez también tenemos una línea de financiación propia de la empresa, o sea que aquel productor que necesite un implemento Mari, que pase por el stand, que tenemos la solución adecuada. Por último, estamos en un año más que importante, prega de las elecciones nacionales, ¿cómo se visualiza un poco esto de este negocio? Bueno, creo que estamos, te diría, si no surge algún factor climático en el segundo semestre, y creo que estamos en presencia de un año muy bueno para el sector, nosotros en el 2013 habíamos bajado un 10,44% las ventas con respecto al 2012 que había sido récord, te diría, me animaría a decirte que hoy nos encaminamos este año a un año récord nuevamente, un año electoral como tú bien lo dijiste, un año que por lo general los uruguayos somos cautos, comúnmente es un año de incertidumbre en los años electorales, pero como te lo comentaba hoy fuera de cámaras, creo que es un año donde va a haber menos incertidumbre que hace cinco años atrás, principalmente por la línea económica que puedan seguir, digo, el partido que llegue al gobierno, que puede tener un matiz un poco más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero creo que en lo macro, en lo económico, en la línea económica va a seguir igual o mejor, eso da una tranquilidad, no solo para el productor, sino para el empresario, para el fabricante, para todos los que estamos en el sector, para ese cliente extranjero también que está viniendo a invertir, creo que si hay una cosa que caracteriza a Uruguay es por la seriedad y la credibilidad del sistema político, cosa que no podemos decir lo mismo de nuestros hermanos argentinos, que con la incertidumbre que están teniendo hoy por hoy, hace muy difícil de repente planificar una inversión hacia adelante, Uruguay eso es una riqueza que tenemos, que por encima de los matices que pueden tener los partidos, digo, en lo macro, en los temas país, de repente en la parte económica, hay un rumbo, y acá, si bien sin duda que el turismo es importante, pero el motor que saca el país adelante es el campo, y como te decía, creo que están todos alineados en una misma línea de beneficiar al campo o de no crearle más impuestos de los que ya tienen, porque hay una cosa clara, que el productor cuando hace caja lo invierte, y si el campo marcha, marcha el país, y si no tenemos que remontarnos allá al 2002 en la Astosa, y el campo se paralizó, se paralizó el país. Creo que vamos a tener un año muy bueno, y va a ser de mucho menos incertidumbre, gracias a Dios, que hace cinco años atrás, por lo que Dios mediante, cuando nos estemos encontrando en el Prado, estaremos ya doblando el codo del año, y te diríamos que estamos ante un año muy bueno.